Si tú me dices que todos esos principios se violan sistemáticamente, yo hasta ahora no lo he visto y si en algún caso... ¿Leopoldo López no le ha pasado eso? Bueno, yo tengo entendido que él ya tiene una condena. Entonces, tiene una condena, por eso está detenido. Eso fue uno de los argumentos que se dio al principio. Yo incluso respaldé esa tesis. Después de eso se sufre una condena. Podemos discutir si la condena es correcta o no, pero eso ya es otra... Para ti, Leopoldo López está bien preso. Es que yo no voy a referirme a eso, no tengo los antecedentes, Felipe, para afirmarlo. Todos sabemos qué pasó. Es que para defender a un gobierno por su color político, eso es una falta de principios. Lo que pasa es que tú ves la realidad con un solo primo. Yo espero que Chile, que sufrió la violación a los derechos humanos, y la izquierda nueva sea capaz de tener un solo principio. Y lo que veo es un doble estándar vergonzoso. Eso es lo que te quiero decir. Y por lo tanto, esperaría que la nueva izquierda, personas jóvenes como tú, personas del Frente Amplio como George Jackson, Boric, tengan una sola línea y no la tienen. Diputado. Tiene un doble estándar y una inmoralidad que no se puede aceptar en Chile. Sobre todo por lo que sufrimos en el pasado. Diputado. Mira, yo creo, Felipe, francamente, que la inmoralidad la cometen quienes fueron, avalaron de una u otra manera la dictadura militar, y nunca, nunca han sido capaces de conocer esa respuesta. Entonces, yo te pido que si tú vas a hablar de inmoralidad, primero que nada, vea lo que ocurre, por ejemplo, en la familia Kass. ¿Cuál es el poder que tuvieron algunos de esas familias en la represión contra la dictadura? De la represión de la dictadura. Entonces, ¿inmoralidad de quién? ¿Del Partido Comunista? En Chile nosotros hemos sido los que hemos sido sistemáticamente reprimidos en la historia de Chile. Si llame Kass, si llame Pérez, si llame César, voy a condenar siempre. Y desde ese punto de vista, no es la situación. Ahora, lo que yo quiero rescatar en este sentido, y quiero volver a insistirle a lo que sea... No hay presos políticos en Venezuela, Partido. A ver, ¿presos políticos en qué sentido? ¿Gente que haya hecho acciones de violencia, por ejemplo, en medio de las manifestaciones que ha convocado la oposición? ¿Gente que haya puesto una bomba a la policía como la que vimos ahí y que pueda estar preso por eso? No, presos políticos, que no hayan hecho hechos de violencia. Pero déjame terminar de hablar, Felipe, yo creo que los hay. De hecho, hay un parlamentario a la Asamblea Nacional que fue detenido portando un fusil y explosivo. Entonces, tú me dices, ¿está injustamente preso? La información que yo tengo de medios internacionales como el país, que no son izquierdistas, fue esa. Entonces, a mí me dicen, ¿es injusto que él esté preso? No hay presos políticos. ¿Cómo voy a yo decir que es injusto que esté preso a alguien que fue detenido, por muy parlamentario que sea, diputado, con un fusil y explosivo en una carretera? Y que eso fuera conocido por la prensa internacional. Por supuesto que no puede ser catalogado así. Insisto, o sea, algo lamentable es que al final del día, este es un círculo vicioso. Donde al final nunca prendemos. Siempre defendemos al de color político que nos conviene. Te pregunto. ¿Cuál es el color político? Si tú no quieres defender al color político, ¿cuál es la salida de la crisis institucional, entonces? ¿Cuál es la salida que tú propones? Es que sigamos con la bomba, que sigamos con la... No, la democrática. No, el referéndum. El referéndum que debió haber aceptado. Si la constitución venezolana tiene un referéndum revocatorio. Pero si no se cumplieron las normas que tal vez se va a la constitución. ¿Cómo se cumplieron las normas? Si todos saben que se cumplieron, al final no se cumplió lo que la misma constitución decía y no lo quiso hacer. De hecho, Maduro si hubiese querido hacer lo que hizo, debieron haber pasado primero por el referéndum revocatorio. Es lo que dice la constitución. Hay un cuestionamiento directo de la comunidad internacional, como bien dice Felipe, de países muy disímiles, muy distintos entre sí, que señalan que la convocatoria a la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una falla de origen. Por varias razones, citan el hecho de que la convoca directamente el presidente, se salta la opinión de la gente, la manera de elegir a los candidatos, el hecho de obligar en la práctica con el carnet de la patria a las personas a tener que ir a votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué si expuesto arriba de la mesa toda esa evidencia se sigue insistiendo en que esto fue un proceso completamente transparente desde el punto de vista democrático? Mira, yo te cito el artículo 348 de la constitución bolivariana, comilla. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la república en consejo ministro, punto y coma. Y de ahí sigue otros actores que lo pueden tomar. Entonces, cuando a mí me dicen que esto es ilegítimo, que esto es inconstitucional, aquí está el artículo de la constitución, que dice que puede hacerlo el presidente. El mismo artículo de la constitución dice, dos párrafos después, que tiene que tener dos tercios del Congreso, que tiene que tener dos tercios de... Tráelo para poder mirarlo. Y además lo obliga, en ambos casos, al referéndum revocatorio. O sea, no puedes hacer una Asamblea Constituyente si no tienes primero la opinión de la gente. Esa es la piedra angular de una Asamblea Constituyente. No puede el presidente. Lo que tú estás diciendo es absurdo. Es que uno al presidente puede decir, yo hago una Asamblea Constituyente sin preguntar a nadie. O sea, puedo desarmar los poderes autónomos de la justicia. La forma que tiene la Asamblea Constituyente es a través de la participación de la gente. Por lo mismo, tenía que haber un referéndum revocatorio. Y eso es lo que dice Juan Manuel, que no se hizo. Bueno, pero es que esa participación es la que se intentó hacer en la elección. Y evidentemente la actitud de la oposición impidió que toda la gente pudiera participar. ¿Por qué no se hizo una elección antes? ¿Qué es lo que debía decir la Constitución? Aquí la Constitución le permite al presidente de la República convocarla. No, convocarla con un referéndum. Claro, con un referéndum. Pero tráeme la Constitución para poder verlo. Pero no te contraigas lo que dice la misma Constitución venezolana. Te quiero decir, cuando tú dices que hay libertad de prensa, cuidado. Braulio Jatar, chileno, venezolano, está preso por no respetarse la libertad de prensa. Él no hizo absolutamente nada. Es un compachota que está sufriendo la vulneración de su libertad como preso político, justamente porque no hay libertad de prensa. Yo lo que te quiero solamente decir, que en relación al tema de la libertad de prensa que tú aludes, yo las palabras que tomé están en un análisis, que está público, que está en las redes sociales, está Raúl Sor. Él dice que en Venezuela él puede leer los periódicos que hay, citados en Universal y otro más, donde hay sendas entrevistas a la oposición, donde hay críticas frontales al bueno Nicolás Maduro. Entonces, que tú me digas que en Venezuela no hay libertad de prensa, que tú me digas que en Venezuela los partidos opositores son ilegales, que tú me digas que en Venezuela los congresistas de la Asamblea Nacional que están en desacato, están todos encarcelados, son cosas falsas, son mentiras, y por eso es que yo no creo que haya una política estatal, sistemática de violación de los derechos humanos. Son hechos objetivos que hay que reconocerlos. Pero si la Organización Internacional, que vela por los derechos humanos, te está diciendo, Vivanco te dice... ¿Vivanco? ¿Sí? No, pero discúlpame, pero esa Organización Internacional no está validada. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre... Veámoslo, veámoslo cuando la Nación Unida se pronuncie, pero no necesite a Vivanco, porque para mí tiene una lógica... O sea, ellos funcionan en Estados Unidos, hay intereses económicos, políticos, vinculados al periodo que está instalada a la Organización... ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy fue categórica en decir que efectivamente se están incumpliendo las garantías fundamentales para respetar los derechos humanos? No le he visto esa declaración, me gustaría verla, está bien, no la ponga en duda, no la he leído, pero por supuesto los organismos internacionales son los que deben pronunciarse, incluidas las Naciones Unidas. El problema, Daniel, y tú tienes razón, es que aquí, ojalá se le consultara a la gente, si el problema es que tiene el mecanismo que escogió Maduro, que de 60.000, él eligió los 5.000 que podían postular, y finalmente les dijo lo que tenían que hacer, entonces aquí no se está consultando a la gente, y eso es justamente la vulneración de la democracia. El debate sobre Venezuela... No, 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 no creo que 7 millones, 8 millones de venezolanos vayan a ir y todos fueron solos, o sea, hay que reconocer que la gente participó en el proceso Maduro, hay que reconocerlo, por lo tanto esta mirada de que una democracia que aplasta a la ciudadanía... Supiste que denunció la misma empresa, la misma compañía, que hay un millón de votantes inventados. Respecto a la oposición del gobierno chileno, yo no tengo ningún temor en decirlo, lo dijo el Partido Comunista en una declaración pública, nosotros no compartimos esa mirada a la Cancillería, y tenemos derecho a tener, con nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, tenemos derecho a tener diferencias, aunque les moleste una coalición diversa, pero que es capaz de unirse para hacer cambios profundos para Chile, tiene también esa característica que en temas complejos no tenemos el mismo punto de vista como este tema de las relaciones internacionales, como es por ejemplo en relación al tema del pueblo palestino y la situación del gobierno israelí, ahí también tenemos diferencias, yo voté en contra de un proyecto de ley que presentó mi gobierno para, por ejemplo, permitir un tratado libre de comercio entre Chile e Israel, y voté en contra, y el gobierno tenía la opinión de que era un proyecto necesario, ¿por qué? Porque me pareció que no podíamos avalar, por la vía de establecer relaciones económicas, la situación de, aparte, de violencia, de violación a los derechos humanos que vive el pueblo palestino, no sé qué pensará Felipe Dess, ya que los derechos humanos son universales, imagino que en Palestina también son válidos. Por supuesto, y en Cuba también, en todas partes, es la gran diferencia que tenemos. ¿Por qué entonces nunca se pronuncian sobre eso? ¿Cómo que no me pronuncio? Me he pronunciado siempre, estoy en contra del asentamiento en Palestina, lo he dicho siempre, entonces, te pido consecuencias, te pido, y te pregunto, en Cuba, ¿hay democracia también? ¿Vamos a discutir de Cuba? No, es que, porque si quieres, hicimos una discusión venezolana. Te pregunto, si me hablaste de Palestina, te pregunto de ahí. Bueno, es que yo creo que si tú quieres llevar el tema a otro ámbito, hagamos un encuentro. Usted le pone los ejemplos, entonces no lo cuestiono ahora que le hace una pregunta directa sobre los ejemplos que le pongo. Te preguntaste por Palestina, te respondí, te pregunto por Cuba, ¿hay democracia en Cuba, sí o no? Bueno, a ver, el proceso venezolano y el sistema político venezolano es un sistema con muchas más libertades políticas y civiles que el cubano, lo cual te refleja que tú no puedes comparar y decir el régimen venezolano es una dictadura castrista porque no tiene comparación ni similitud. En el caso de Cuba, el sistema político, en mi opinión, tiene que tener mayores espacios democráticos y libertades que no las ha podido expresar en su historia por el papel que tiene Estados Unidos. Lo que nosotros aspiramos, lo hicimos con el gobierno de Salvador Allende, por lo tanto nuestra práctica política, fue aspirar a la construcción del socialismo en democracia y con democracia. O sea, no hay democracia en Cuba. Nosotros creemos que eso es posible. Cuba tiene una democracia de otras características que, en mi opinión, no tiene todas las libertades políticas que yo quisiera que estuvieran. Pero es democracia. Pero es democracia. Es una democracia que está en un proceso de desarrollo pleno y que hoy día está limitada por el papel que juega Estados Unidos. Felipe, tú preguntabas recién. Sin comentario. Sin comentario.